Fíjense en este grupo de más de 120 pasajeros en el aeropuerto Reina Sofía. Todos ellos llegaban en ferry desde La Palma hasta Tenerife Sur. Nadie protestó, nadie dijo nada, aceptamos lo que nos decía Iberia. Su avión tendría que haber salido directamente el sábado desde la isla bonita hasta Madrid. Sin embargo, la compañía les ha trasladado hasta aquí. Pues llegamos a Santa Cruz de Tenerife, al puerto. Allí nadie sabe absolutamente nada. De nada, como hemos pensado un poquito, nos hemos venido todos en taxi al aeropuerto a Tenerife Sur. Una vez que llegamos aquí, nos dicen, ah, pero eso ha pasado allí. Digo, pero si son ustedes de Iberia, joder, cómo no van a saber ustedes lo que está pasando. No hay teléfono, no hay comunicación, no hay nada. Esperan poder tener alguna solución temprana, pero aseguran desde la compañía les ponen impedimento. Si tienen una maleta para facturar, no puedes volar. Aquí estamos, que no sabemos si vamos a salir mañana, pasado, esta noche, el mes que viene. Los retrasos, desvíos y cancelaciones han dejado en aeropuertos como este incidencias que las compañías tendrán que resolver. Las fuertes lluvias dejaban esta imagen en los aeropuertos canarios. Colas de pasajeros con dudas sobre cuándo saldrán sus huelos y cuándo podrán regresar a sus casas.